Música Queridas madres de familia de estos niños son nuestra línea de defensa, son nuestras guerreras para combatir esos problemas y es por eso que nosotros como Estado tenemos que estar al lado de ustedes asegurando que tengan las herramientas necesarias para combatir ese enemigo de todos la anemia, la desnutrición, la malnutrición, la pobreza son cosas que anhelo yo con ustedes dejar atrás Música Fortalecemos en el día a día las estrategias de articulación para garantizar el acceso al paquete integrado de servicios priorizados a todas las niñas y niños que atendemos a través de nuestros programas sociales Porque el Perú es un país que necesita de unión de entender que el trabajo en equipo es el único camino para que todos nosotros tengamos el país que queremos Música Música Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú, Gobierno del Perú